La verdad nos hace libres. Gracias por permitirnos ser parte de su vida. Esta es La Verdad nos hace libres desde el corazón de Sudamérica para Latinoamérica y el mundo. Estamos con nuestro corresponsal Juan Carlos Salcedo en instantes nada más desde el área metropolitana de Nueva York allá en Cold Spring. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una fundación de rescate cuando suceden aquellos acontecimientos tan dolorosos como terremotos y otros. Veamos. Denise Sanders, oficial de Desarrollo y Comunicaciones de Starch Dove Foundation. Denise se unió al equipo en el 2008 después de servir cinco años como despachadora del 911 con el Departamento del Sheriff del Condado de Santa Bárbara. Sabiendo que el servicio público es donde ella estaba destinada a ser, Denise se aplicó con la fundación Starch Dove. Después de supervisar las operaciones del programa de la agencia durante seis años como supervisora de programas, se convirtió en la Oficial de Desarrollo y Comunicaciones en el 2014. Actualmente, administra las publicaciones y comunicaciones de Starch Dove Foundation y ayuda a compartir las historias de los perros de búsqueda en todo el mundo y educa al público sobre el importante trabajo que realizan. Juan Carlos, qué gusto tenerte aquí en La Verdad Nos Hace Libres. ¿Cómo estás? Bienvenido. Nuevamente, desde el estudio 3 en el área metropolitana de Nueva York, aquí en La Verdad Nos Hace Libres, ponemos a consideración de la amable audiencia un tema de interés internacional y regional. El vínculo entre humanos y caninos es particular. Desde que los perros han sido parte de nuestra sociedad miles de años atrás, las personas de cualquier edad y condición han sido atraídas a ellos y ellos a nosotros. Los perros nos han ayudado de muchas maneras y esperan poco a cambio. La compañía es quizás la cosa más obvia que los perros nos dan, pero este es solamente el principio. Los perros de servicio pueden transformar vidas y también pueden salvarlas. De hecho, lo hacen todos los días. Hoy vamos a hablar de un grupo de perros de élite, de los humanos que trabajan con ellos y una poderosa organización que se dedica a entrenar a canes y humanes al más alto nivel. Vamos a hablar hoy sobre el rescate de vidas y cómo equipos de canes y humanos son el instrumento más formidable que ninguna tecnología, por avanzada que sea, ha podido superar. Este día tenemos con nosotros a representantes de Search Dog Foundation en Estados Unidos, California, que se distingue como una de las organizaciones de nivel mundial en el entrenamiento, desarrollo de técnicas y cuidado de perros de búsqueda en Estados Unidos. Ellos han construido un complejo de entrenamiento que no solamente es único, pero altamente efectivo en la formación de perros de búsqueda y sus compañeros humanos. Hoy damos la bienvenida a Search Dog Foundation de Santa Paula, California, y con nosotros Denise Sanders, oficial de comunicaciones de la organización, y Fidel Gómez, su compañera Rossi, y Luis García y su compañero Maxin desde Tijuana, México. Bienvenidos. Vamos a empezar con Denise. Bienvenidos al programa. Denise, ¿por qué se creó esta fundación nacional, Disaster Search Dog Foundation, y cuál es su labor más importante? ¿Y qué haces? Después del ataque terrorista sobre la ciudad de Oklahoma en 1995, nuestra fundadora, Vilma Melvin, dio inicio a la fundación de búsqueda con perros para llenar el vacío que vio en el sistema de emergencias de Estados Unidos, y a medida que crecían, se aseguró de tener perros de búsqueda bastante bien entrenados en su ciudad con los bomberos y los socorristas de desastres de los alrededores. Mientras esto se expandía, se dio cuenta que esto era más que los Estados Unidos que los canes especialistas tenían que estar en el resto del mundo, y tuvimos suerte en encontrar a Fidel y Luis, nuestros compañeros oriundos de México, que podían establecerse allí y comenzar a trabajar alrededor del mundo para que podamos ayudar después de los desastres. La visión de Vilma fue asegurarse que nadie sería dejado atrás vivo entre los escombros del desastre, y ella permaneció cumpliendo su palabra con más de 160 de ellos hasta hoy. El equipo de la Fundación de Búsqueda con Perros ha respondido a todas esas oportunidades y se aseguraron de no dejar a nadie atrás vivo. Tengo una pregunta para ti también. ¿Cómo reclutan a los perros y cuál es este concepto de rescatado a rescatista? Bueno, personalmente creo que es la mejor parte de lo que hacemos. Tanto Ross y Maxim llegaron de esa manera, como también muchos, muchos otros. Encontramos a la mayoría de nuestros perros en refugios, refugios de animales, a través del país, en los Estados Unidos. Algunas veces los perros son donados por un individuo que simplemente no puede tener al perro, porque tiene mucha energía, mucha emoción. Para decirlo francamente, tiene obsesión por los juguetes para manejarse en una casa normal. A menudo estos perros terminan en la lista de eutanasia. Tienen que ponerlos a dormir. Si alguien no los adopta, y a menudo esos comportamientos que nosotros buscamos por esa obsesión con un juguete, esa energía y ese impulso, exactamente están en esa lista, porque es lo que buscamos primero. Entonces, nos gusta tomar esos perros y entrenarlos y darles lo que llamamos una nueva oportunidad de la vida, y darles otra oportunidad para que puedan ayudar. La gente que nos está salvando de los refugios, algún día tenemos la esperanza que esos perros puedan retornar el favor y ayuden a esas mismas personas que les ayudaron en el principio. Así que es una ganancia en todo sentido. La pregunta es para Fidel y Luis. En septiembre de 2011, cerca de 300 perros de búsqueda trabajaron en aquel lugar donde se derrumbaron las torres gemelas, un momento trágico. Diez años más tarde, pocos estaban vivos. Los perros SAR no están en misiones fáciles definitivamente. Díganos, ¿cómo manejan esas situaciones con estos canes, estos desafíos tan particulares? La National Disaster Search Dog Foundation hace un excelente trabajo formando a nosotros como manejadores caninos, así como a los perros. Y en los entrenamientos que nosotros recibimos en el centro de entrenamiento, vamos a entender un poco el trabajo al que nos vamos a enfrentar con nuestros compañeros caninos. Sin lugar a duda, cualquier escenario real en donde tenemos que salir y buscar, pues siempre es un desafío. Y obviamente también viene encargado de muchos retos personales, pero creo que gracias a la formación que recibimos, pues nos prepara y nos permite enfrentar esa realidad con nuestros compañeros caninos y a nosotros también en lo personal. El seguimiento que se da después de una misión es formidable porque siempre tenemos comunicación directa con la fundación y aparte también se fortalece con apoyo psicológico para nosotros como manejadores. Luis, algo que agregar a eso. Pues fíjate que en el caso de lo que comenta sobre las torres, pues fue un caso muy extraordinario. Aquí en México vivimos algo, no fue terrorismo, sin embargo, vimos también a mucha, la situación fue muy delicada porque hubo mucha gente que falleció y los perros se frustraron un poquito porque el perro es para encontrar gente con vida. Ya olía, pues ahora sí que a cadáver. Entonces se complicaba un poquito para los perros esa situación, aparte de que los escenarios no eran comunes. Es un escenario controlado en Estados Unidos, es escombro y dos o tres personas. Aquí era escombro con mil personas arriba, entonces era un poco complicado, más sin embargo, aún con todo eso, los perros trabajaron y buscaron muy bien la parte de sus escenarios. Afortunadamente ninguno se le hicieron porque había de todo, había vidrio, había varilla, y los perros trabajaron muy bien sin ningún problema, ¿no? Gracias al entrenamiento que tienen, que es un entrenamiento excelente. Gracias. Tengo una pregunta para Denise. La Agencia Federal de Manejo de Emergencias establece los estándares de certificación y normalmente toma más de un año para certificar a un perro, para ser un perro de búsqueda y rescate. Cerca al 75% de aquellos que van a ser certificados lo alcanzan. Sin embargo, tu organización puede certificar a los perros en menos de un año en un porcentaje de éxito del 85%. Dinos, ¿cómo lo hacen? No es magia, te voy a decir eso. La Fundación de Búsqueda con Perros es la única fundación en los Estados Unidos y posiblemente del mundo. No estoy segura, pero me gusta pensar en eso. El entrenamiento para estos perros, como comenzamos y luego les da la correa a los bomberos y otras fuerzas que responden primero a estas contingencias para que ellos lleven adelante el entrenamiento y la certificación y eventualmente el despliegue. Pero no los dejamos simplemente así. No solo damos la correa y decimos adiós y buena suerte. Nosotros continuamos apoyando su entrenamiento durante su oficio. Ambos, Fidel y Luis, tenían perros de búsqueda antes de Maxime y Rosy. Christy y Jazz fueron perros fenomenales en la búsqueda, más por el trabajo que lograron para que estos perros estén listos. También porque tuvimos un personal profesional de entrenamiento, quienes prometieron ayudarlos continuamente en su entrenamiento y practican con ellos, no solo hasta obtener la certificación en la que estos muchachos fueron por la misma certificación que el equipo federal de emergencias de los Estados Unidos. Así que indudablemente ellos están al mismo nivel y no más arriba donde un equipo certificado debería estar. Pero nuestros entrenadores se aseguran de ir más allá y que no solo estén certificados, sino que en realidad estén listos a ser desplegados. Así que cuando aterrizaron en la Ciudad de México, como lo hicieron hace unas semanas atrás después del devastador Telemoto, ellos están preparados y se sienten listos. Y saben que tienen el conocimiento y la experiencia para enfrentar este tipo de desafíos. Ahora vamos a Tijuana, México, para escuchar a Fidel Gómez y Luis García, que están en aquel lugar, para saber un poco del trabajo que llevan adelante en esos lugares de crisis. Ustedes recién nada más han estado allá en México. ¿Cuál es la situación actual en aquel país luego de ese terremoto de 7.1 grados que ha sacudido? Bueno, cuando fuimos activados para apoyar en las actividades de rescate en la Ciudad de México, cuando nosotros llegamos inmediatamente, pues la coordinación nos asignó colapsos específicos. Cuando nosotros llegábamos a los edificios colapsados, verdaderamente era un gran desafío, porque muchos de estos edificios eran edificios construidos en los 70's, edificios que habían sobrevivido el sismo del 85, y obviamente con una construcción que no estaba pensada para soportar un movimiento telúrico. Lamentablemente, las características de estas estructuras eran muy pesadas, y al momento del colapso, la posibilidad de que personas sobrevivieran era mínima. Tuvimos oportunidad de estar haciendo búsquedas con nuestros equipos caninos, y lamentablemente, en la mayoría de los edificios en los que estuvimos buscando, no logramos obtener ninguna alerta positiva a personas vivas atrapadas. Lamentablemente, todo era víctimas que ya habían fallecido. La pregunta también es para Luis, su experiencia en México, muy brevemente, por favor. Pues mira, como comenta Fiel, de hecho, trabajamos siempre juntos. El equipo de caninos siempre van uno con el otro. Realmente, donde encontramos una víctima, la idea es que mandamos al primer perro, y si el marcaje es positivo, se manda al segundo perro para verificar. Si los dos perros ladran en el mismo lugar, es casi 100% seguro que haya alguien. En este caso, pues mandamos a los perros a diferentes escenarios, incluso trabajamos un poco separados a veces por lo grande que eran los escenarios, y pues siempre nos dio un negativo. De hecho, incluso marcaron alrededor de unas 6 o 7 veces cadáveres. Sin embargo, el perro no ladra cuando hay cadáveres. Con el comportamiento nos dábamos cuenta de que había gente que estaba fallecida, ¿no? De ahí, yo creo que 6 o 7 veces hicieron el mismo comportamiento, dando como resultado que sí había un cadáver. De hecho, encontramos cadáveres con los perros. Aunque el perro no es para eso, se dio la situación porque el perro, pues hay un comportamiento muy peculiar donde hay un cadáver, el perro daba vueltas y se iba. Entonces, ahí marcábamos como que había un cadáver. Y en efecto, encontramos cadáveres sin quererlo, ¿no? Tristemente, pues gente iba, no encontramos esta vez. Fue un poco frustrante como para nosotros, como para los animales, ¿no? Pero pues te digo, el trabajo se hizo, se hizo por alrededor de unos 6, 7, 8 escenarios diferentes. Y como comenta Fidel, el problema es que los servicios, todos los que se colapsaron, eran muy pesados, de concreto, con tierra. Entonces, fue muy difícil encontrar gente con vida debido a la situación. Gracias. Muy brevemente, si fueran tan gentiles, también para Idel y Luis, ¿cómo ha cambiado la formación y el entrenamiento para los que trabajan con los canes? ¿Y cómo ha cambiado en ustedes la percepción, el entendimiento de la manera de trabajar con los canes a través de todo este tiempo? Adelante, Luis, tal vez, brevemente. Pues mira, ya tenemos trabajando alrededor de 15 años. De hecho, este es el segundo perro que tenemos. Mi primer perro se fallizó en el 2010. Tengo 5 años con Max y ha evolucionado mucho en cuanto a, desde el principio, que pues prácticamente fue en el 2002, 2003, cuando iniciamos con el programa. De hecho, empezamos 4 manejadores que la fundación escogió para México. Y pues hasta ahorita seguimos nada más Fidel y yo. Nosotros tuvieron que retirarse por problemas personales. Y pues hemos trabajado en muchos escenarios muy diferentes. Aquí en México, como en Estados Unidos, nos ha tocado ir incluso hasta Nueva York, a Orlando, a prácticas que la fundación nos invita. Y aquí en México hemos trabajado en escenarios reales. En Tijuana, colapsos pequeños. Nos tocó el sismo de Mexicali, que fue un sismo grande como el de México. Nada más de que no hubo víctimas porque fue en domingo y casi nadie estaba ahí. Perfecto. Sí. Bueno, gracias. Realmente una actividad de todo el año, no solamente de evento en evento. Si tal vez quisiera agregar algo, Fidel, a esta pregunta. Sí, claro. Bueno, yo creo que el entrenamiento para nosotros como manejadores siempre es muy dinámico. La fundación se encarga siempre de estarnos retando, siempre tratando de innovar, tanto para nosotros como manejadores como para nuestros ejemplares caninos. Así es de que el tener la posibilidad nosotros como manejadores de tener instalaciones muy desarrolladas que permiten simular escenarios con edificios colapsados. Bueno, eso a nosotros siempre nos mantiene muy frescos con los conocimientos y la capacidad de enfrentar los retos que como un evento de este pasado 19 de septiembre, pues pudiera presentarse. Denise, ¿qué pasa con los canes que después del entrenamiento no cumplen con los estándares requeridos? ¿Qué hacen con estos animales? Sí, nuestra organización se compromete que cuando un perro es sacado de un refugio e ingresa a nuestro programa, ese perro no volverá al refugio otra vez. Prometemos que encontrará otro trabajo si la búsqueda de rescate no funciona para él o un hogar que los ame. Tenemos muchos perros que van a las casas. Con un poco de entrenamiento nos aseguramos de que estén preparados para esto, pero estos perros están preparados para ir a las casas o que logren otro campo ocupacional como detección de depósitos de armas, detección de drogas, detección de chinches. Hay una gran cantidad de disciplinas diferentes en las que estos perros pueden estar. Y una de las razones para que ahora podamos hacerlo mejor es que tenemos un centro nacional que acabamos de abrir ubicado en Santa Paula, California. Desafortunadamente extrañamos a Fidel y Luis, quienes fueron desplegados a un evento. No pudimos celebrar con ellos la pasada semana. Abrimos nuestras puertas y ahora podemos entrenar a más perros de búsqueda, como también encontrar un lugar para aquellos que no lograron nuestro programa. La pregunta para Fidel y para Luis, muy simple. Los perros escogen a sus handlers o los handlers escogen a sus perros. ¿Cómo comienza esa conexión que es tan importante? Bueno, creo que en este caso el perro es el que escoge al manejador. Esta ha sido una pregunta que tanto Luis como yo siempre nos hemos preguntado si nosotros verdaderamente escogemos al perro. Y no es así. El perro es el que escoge al manejador. Luis. Sí, mira, de hecho, la primera vez que me asignaron hace 15 años, cuando tuvieron el primer perro, recuerdo que nos sacaron a todos los perros, te enseñaron uno por uno y como que el perro sí te huele y algo extraño, no sé qué sea, pero el perro te huele y como que tú eres el bueno. Bueno, después de que nos vuelvan a meter, ya te dan a tu, la entrenadora, en este caso era Plaus, se llamaba la señora, ya te llevaba a su perro, pero como que el perro ya sabe que tú vas a ser el bueno. No sé si es mágica o no sé qué tenga que ver, pero realmente el perro te escoge a ti. La pregunta es para Denise. ¿Cuántas unidades de perros hay en los Estados Unidos y en qué tipo de tareas y organizaciones sirven los mismos? Ahora mismo la Fundación de Búsqueda con Perros tiene 65 equipos activos de búsqueda, lo que significa un perro y su entrenador en los Estados Unidos, igual que Fidel y Luis en México, haciendo 67 en total. Estos perros son desplegados en todo tipo de desastres urbanos, todo lo que tiene que ver con ataques terroristas como el 9-11 de 2001. Teníamos tres equipos en la zona de impacto en Nueva York. También acudimos al huracán Katrina en 2005. Como el último mes, cuando hubieron tres huracanes, Harvey, Irma y María, tenemos equipos todavía en Puerto Rico que va puerta a puerta para asegurarse que nadie se ha dejado ahí, como los cinco equipos de Estados Unidos que están en Ciudad de México después de que Fidel y Luis retornaron después del terremoto de México que sucedió solo hace unas semanas. Así que ellos responden a esta clase de eventos. Cada escenario es diferente, pero como dije antes, nos aseguramos y tratamos de hacer lo mejor para asegurarnos de que ellos están preparados mucho antes de que pisen tierra en un lugar de desastre. Y esto es parte de lo que es el Centro Nacional de Entrenamiento, como también tenemos los lugares preparados para entrenamientos. Todas las cosas desde un accidente de tren a un accidente en un vecindario, un gran derrumbe de 100 metros cuadrados de escombro que puede imitar a lo que sucede en Ciudad de México y cómo se ven esas búsquedas en realidad. Así que estos equipos están bien preparados en su confianza y sus habilidades cuando ellos realmente enfrentan un desastre en la vida real. Gracias. Tengo una pregunta muy rápida para Fidel y para Luis. Cuando están ustedes camino a un lugar de trabajo, a una emergencia, ¿qué es lo que van pensando y qué es lo primero que hacen a llegar allá con su CAN y cuáles son las primeras acciones? Pues mira, una vez que llegamos al escenario, te voy a platicar lo que hicimos en México. Llegamos a una base de operaciones donde están todos los grupos de rescate y una vez que nos establecemos esto es rápido. Por ejemplo, buscamos un lugar donde vamos a estar, ahora sí que la parte de la acampada, que debe ser muy rápido y nos trasladamos a los escenarios. Obviamente, primero que nada, hay que ver a seguridad del perro. Revisamos el escenario antes de nosotros llegar a buscar. No va a ser que haya algo que pueda afectar al CAN. Una vez que el área es segura, pues mandamos, ahora sí que tratamos de evitar que haya mucha gente para que el perro no se distraiga y pueda encontrar a la gente mucho más rápido. Una vez que el área es segura y está más o menos, ahora sí que libre de personas, mandamos al perro. Obviamente, desde que vamos saliendo en nuestra ciudad, vamos pensando en la posibilidad de encontrar gente con vida. Vas pensando en todo lo que puedes ayudar con el perro. Sin embargo, en esta ocasión, se encontraron a puros fallecidos. Muy rápidamente, Fidel, algo que quisiera agregar. Sí, bueno, yo creo que siempre es tratar de entender un poquito las características de la emergencia y tratar de diseñar anticipadamente un plan de trabajo y, sobre todo, las medidas de seguridad para nosotros y también para nuestros ejemplares caninos. Para todos nuestros invitados, esta pregunta es importante. ¿Cuáles son los eventos más especiales que recuerden durante una misión que los hicieron especialmente orgullosos a la situación, los entrenadores del trabajo, sus perros de búsqueda? Cuéntenos de esa experiencia, por favor. Al responder a un deslave, el compromiso siempre es poder encontrar en el menor tiempo posible a la víctima atrapada. Y gracias al trabajo de mi compañera Canina Rossi, bueno, siempre tratamos de hacerlo en el menor tiempo posible. Y eso lo que obviamente genera pues es una tranquilidad para los familiares, ¿no? Ya sea cuando encontramos a una persona viva o en el peor de los casos cuando encontramos a una persona que ya ha fallecido. La pregunta, Luis, ¿algún momento especial que recuerda? Pues mira, de hecho, ahora en México fue algo increíble cómo la gente nos trató. Regularmente en un evento de esas características, toda la logística que se lleva, la comida, todo lo que el grupo va a necesitar se va en el avión o se va en el transporte para no molestar a la gente los primeros tres días. Sin embargo, antes de que llegamos a México la gente nos dio una acogida tan grandiosa porque no tuvimos que, de nuestras comidas no tuvimos que utilizar nada. Toda la gente nos llevaba comida, cena, desayuno, cualquier cosa que necesitábamos estaba disponible para nosotros. Aunque era un escenario en el cual había habido ahora sí que pensábamos que la ciudad estaba completamente devastada y no es así, la gente estaba muy unida. Te digo, no matemos absolutamente nada. Increíble cómo nos trataron los perros. Hubo siete veterinarios nomás para nuestros perros. Increíble. Había comida para perros, realmente eso para los catadores. Lo que necesitábamos estaba ahí disponible siempre. Denise. Habiendo estado con la Fundación de Búsqueda con Perros por casi diez años y conocer entrenadores de animales como Fidel y Luis y verlos crecer como entrenadores y rescatistas y en las muchas maniobras donde ellos han estado, eso realmente destaca. Tengo que decirlo. Lo siento, muchachos. Porque cuando ves a los perros, por ejemplo, cuando tú ves un perro como Rossi o como Maxim que vinieron de un refugio, yo los vi viniendo a la perrera. Yo lo vi a él llegando a la Fundación de Búsqueda con perros ese primer día. Lo vi simplemente crecer en su entrenamiento y encontrarse realmente en la confianza que podría ser buen trabajo. Él es un buen muchacho, es un gran perro. Ver esa transformación y luego ser compañero con Luis y Rossi, ser compañera con Fidel, y luego verlos aún por la televisión o vía mensaje de texto. Yo no tengo que ir a misiones con ellos, pero mirando a estos perros y a estos entrenadores especiales. Entonces, el punto es que tengo que decir que de lejos este es uno de mis momentos favoritos. Cada momento y cada uno de ellos es único y especial. Nunca cambia y nunca lo hará. Es de lejos lo mejor. Cuando los humanos ayudan a los perros y los ayudan a cómo ayudar a los humanos, es increíble. Gracias. Yo me despido con mi última pregunta muy rápida. ¿Qué es lo que aprendieron así de manera sucinta de los perros años después, 15, 20 años después, que no sabían? Adelante, Fidel. Confía en la nariz de tu compañero canino. Nunca te va a defraudar. Luis. Me quito las frases de la boca. Creo que es la mejor herramienta que existe todavía para hacer una búsqueda. Hay mucha tecnología, pero no hay nada mejor que el perro para la búsqueda de personas con vida. un sentido laboral y ver el trabajo que hacen es asombroso. Muchísimas gracias a Fidel, Luis, Denise, Rossi y Maxim, los héroes de cada jornada. Yo desde Nueva York me despido. Adelante, Roberto. Bueno, queremos agradecerles a cada uno de ustedes, al igual como Juan Carlos lo decía, y felicitarles y mandarles nuestro apoyo en esta labor que realizan ustedes por el bien de todas aquellas personas que están atravesando momentos y han atravesado y lo están haciendo, por ejemplo, en este momento en México por situaciones tan difíciles. Gracias. Cerramos aquí el programa. Hemos estado con Juan Carlos Salcedo desde Nueva York. Nuestros invitados, Denise Sanders, oficial de comunicaciones de Search Dog Foundation desde Santa Paula, California. Fidel Gómez y Luis García desde Tijuana, México. Que el Señor los bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!